La Biblia Serían las cuatro, cinco o seis de la mañana Cuando estaba con mi Julia platicando en la ventana Serían las dos, serían las tres, serían las cuatro, cinco o seis de la mañana Cuando estaba con mi Julia platicando en la ventana Y sale su mamá de adentro tratándome de grosero El consuelo que me queda que soy perro carrilero Y sale su mamá de adentro tratándome de grosero El consuelo que me queda que soy perro carrilero Serían las dos, serían las tres, serían las cuatro, cinco o seis de la mañana Cuando estaba con mi Julia platicando en la ventana Sale su mamá de adentro tirándome de balazo Cuando estaba con mi Julia estrechándola en mis brazos Sale su papá de adentro tirándome de balazo Cuando estaba con mi Julia estrechándola en mis brazos Serían las dos, serían las dos, serían las tres, serían las tres, serían las cuatro, cinco o seis de la mañana Cuando estaba con mi Julia platicando en la ventana Y sale su mamá de adentro tirándome de balazo Y sale su mamá de adentro tirándome de balazo